Ya ahí estola, ya ahí estola Maqui, el Maquiavélico Maqui, maqui, maqui Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es por dejar la incura dura Pura soltura en esa cintura Y sube la temperatura Se va bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota El Maquiavélico Es por dejar la incura dura Pura soltura en esa cintura Y sube la temperatura Esa tal borota es la vía súper encendida Hasta que ve brotar le va que no esté por la mía Pésate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a ver pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Ponga esa brosa Pésate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a ver pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Al borota es suda suda a todas que vas no le importa na' Se dio un shot de coneja que la hizo estallar Se dio un shot de tequila de cuerda muy quila Juntos a sus amigas bien pa' la margarita Echando vacilando y de la manga Ponga esa brosa esa te piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a ver pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Ponga esa brosa esa te piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a ver pelea ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Está escuchando Mackie Renz, Don Omar, King of King, los mejores Ella es la mía, ella es la de ella, centella presión Dale otra botella, se nota que se pa'